¿Qué es Henry Evelyn Bliss? Henry Evelyn Bliss nace el 29 de enero de 1870 en Nueva York, Estados Unidos. Fue un bibliotecario estadounidense y fue el creador de la clasificación bibliográfica. Estudió en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, mismo lugar donde obtuvo empleo como bibliotecario. En 1891 participó en el debate sobre cómo organizar conocimiento en bibliotecas con el bibliotecario Charles Armie Cutter, quien aportó demasiado a la biblioteconomía. Reformó los errores que poseía el sistema de clasificación de Melby Dewey. En 1902 diseñó un sistema de clasificación que se usó por primera vez en la Biblioteca de la Universidad de Nueva York, y su difusión llegó hasta el año 1910, mediante su publicación parcial en el Library Journal. En 1935 publicó un resumen de su sistema de clasificación bajo el título de A System of Bibliographic Classification, o traducido al español como Clasificación Bibliográfica de Bliss, y también es conocido con las siglas BC. La obra completa constaba de cuatro volúmenes con 45.000 entradas, además de una introducción, una introducción específica para las ciencias de la vida, una sinopsis breve y otra general, y los índices y tablas de la A a la Z. El primer volumen fue publicado en 1940, y el cuarto volumen en 1953. La edición comprende cuatro volúmenes. Tomo 1. Clases A a la G. Introducción general, tablas y esquemas generales sistemáticos. Filosofía y ciencias naturales. Tomo 2. Clases H a K. Ciencias humanas. Tomo 3. Clases L a Z. Ciencias humanas especiales, historia, religión, ética, ciencias sociales, lengua, literatura, bibliografía y biblioteconomía. Tomo 4. Índices para los tres tomos con unas 45.000 entradas. También publicó dos obras teóricas muy influyentes sobre la organización del conocimiento, que son 1. The Organization of Knowledge in the System of the Science, traducido como la organización del conocimiento en el sistema de la ciencia. Fue publicado en 1929, donde se menciona el estudio de la filosofía de la ciencia. 2. The Organization of Knowledge in Libraries, traducido como la organización del conocimiento en las bibliotecas. Fue publicado en 1934. Trabajó toda su vida en la biblioteca de la Universidad de Nueva York, donde llegó a catalogar más de 10.000 libros. En 1940 obtiene su jubilación. Fallece el 9 de agosto de 1955, en Nueva York, Estados Unidos, a la edad de 85 años, y sus restos yocen en el cementerio de Sleepy Hollow en Estados Unidos. Fue un gran erudito y logró que su sistema fuera el gran competidor del sistema de Dewey y del de la Biblioteca del Congreso de Washington. Su sistema de clasificación bibliográfica. Hubo dos ediciones de la clasificación bibliográfica de Blitz. La primera fue la clasificación bibliográfica de Blitz I o BC I. Fue diseñada por Henry Evelyn Blitz y se publicó por primera vez en cuatro volúmenes en los Estados Unidos. Entre 1940 y 1953, Blitz declaró que uno de los propósitos de la clasificación era demostrar que un sistema coherente e integral, basado en los principios lógicos de clasificación y consistente con los sistemas de ciencia y educación, puede estar disponible para los servicios de las bibliotecas, para ayudar a la revisión de las clasificaciones establecidas desde hace mucho tiempo, y para proporcionar un sistema adaptable, eficiente y económico. Clasificación, notación e índice. Esta versión de la clasificación se conoce ahora como BC I. La segunda edición de la clasificación bibliográfica de Blitz II o BC II actualmente es la que se utiliza. El vocabulario de la BC II es mucho mayor que el de BC I. La nueva edición revisada fue iniciada por Jack Mills y debía producirse en 22 partes, que comprenden uno o dos temas por volumen. Los primeros volúmenes se publicaron en 1977. La publicación ahora es realizada por la editorial alemana K. G. Saur. Se han realizado más revisiones a algunos de los volúmenes de BC II. Para retener la idea principal del tema y las actualizaciones, se siguen publicando en el Blitz Classification Bulletin. Existe la BC Association o Blitz Classification Association, que se encarga de mantener al día el esquema básico de Blitz, haciendo el sistema más detallado, más sintético, y también es la encargada del Blitz Classification Bulletin, que tiene como propósito mantener actualizados a los usuarios para que puedan mantenerse en contacto y compartir sus experiencias acerca del sistema de clasificación bibliográfica de Blitz. Su obra ha sido objeto de numerosas reediciones tras su muerte. Scott y Freeman publicaron en la década de los años 60 la edición abreviada, y el gran impacto de la clasificación de Blitz vendrá de la nueva edición denominada BC II, iniciada por Jack Mills a partir de 1967. También ha tenido cierta incidencia teórica en la obra de Ranganathan. Finalmente, cabe observar que su obra sobre clasificación tiene gran influencia tanto en sus postulados teóricos como prácticos en países de la Commonwealth, la Mancomunidad de Naciones. Gracias por su atención. Los créditos se encuentran en la descripción. No olvides darle like, comentar y suscribirte.